Muy buenas noches, hoy es lunes 4 de julio y esta es la noticias más importantes. Recuerdan a Erick Carrillo en su cumpleaños número 23, el joven desapareció el 31 de mayo del 2019 en la colonia El Dorado. Reportan alarmante incremento de casos de violencia familiar y feminicidio. Baja California registra un 4% de casos por encima de la media nacional. Niveles de enterococos en las playas de Tijuana superan hasta 10 veces los niveles permitidos para la recreación de personas. Sintesis TV se transmite por la señal abierta en el condado de San Diego en el canal 50.6. En Baja California nos puede sintonizar en canal 71 de Easy. También lo invito a que esté bien informado a través de nuestra página de internet sintesis tv.com.mx y en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, también Instagram y en YouTube nos encuentra como Sintesis TV. Muy buenas noches, gracias por iniciar esta semana informándose con nosotros. Yo soy Jorge Fregoso y esta la información. A tres años de la desaparición de Erick Carrillo, su familia y amigos realizaron una ceremonia para conmemorar su cumpleaños. El Saucedo nos amplía la información. El 4 de julio de 2022, Erick Carrillo cumplió 23 años de vida. Es el tercer año en que su familia y amigos no pueden celebrarlo junto a él porque desde el 31 de mayo de 2019 se encuentra en calidad de desaparecido. Su padre, Erick Carrillo, junto a amigos, familiares y las personas que integran el colectivo Todos Somos Erick Carrillo, recordaron su nacimiento con un acto simbólico en la Glorita Gautemo. Con un pastel y el mariachi se entonaron las mañanitas. Las personas que acompañaron a Erick Carrillo y su familia portaron camisas con la imagen del joven Erick Carrillo, quien fue visto por última vez en un bar ubicado en el Boulevard Casablanca en la Colonia Dorado. Ya pues estos días son los más difíciles que tengo en mi vida. Creo que no he tenido más días tan difíciles como estos cumpleaños de él. Representa mucha fe, mucha esperanza, mucha ilusión de que pueda encontrar a mi hijo con vida. Yo no pierdo la fe. Se lo he dicho a toda la gente que tiene algún ser desaparecido, yo sigo teniendo mucha fe que lo voy a encontrar con vida a mi hijo. Tres años. Tres años ya sin él, sin festejar. Como lo comentaba, faltaban tres semanas cuando él desapareció para su cumpleaños de él y nosotros nos íbamos a los cabos junto con mi hijo Junior y mi hijo que es más menor que él. A raíz de la desaparición de Erick Carrillo, su padre y hermanos iniciaron el colectivo Todos Somos Erick Carrillo, con el que han localizado cerca de 650 cadáveres y 250 personas con vida en los últimos tres años. El precio de las búsquedas han sido un desgaste físico y psicológico. Lo más difícil es encontrar a las personas sin vida, calcinadas, descuartizadas, en los amentos. Creo que en un hoyo encontrarme en una fosa, siete, ocho cuerpos, un solo pedazo de dos metros, tres, es bastante difícil. Para mí, a mí lo psicológico y lo ambiental me ha dado unos golpes muy fuertes en la vida, ya que hay veces que los hombres no lloramos, pero la gente me conoce y a mí los primeros hallazgos creo que duré unos seis meses encontrando y llorando cada vez que encontraba a alguna persona sin vida. Al tres años de que se reportó la desaparición de Erick Carrillo, quien entonces tenía 19 años, no se tienen noticias nuevas por parte de las autoridades investigadoras. Pues andamos más o menos por ahí las mismas, toda la investigación, como todos saben, son los que yo he aportado, que obran en la carpeta de investigación. Deficiente, la verdad. Muy eficiente de la Fiscalía y del propio FBI también, ¿no? Han sido muy omisos en el caso de Erick Carrillo. El colectivo Todos Somos Erick Carrillo se integra por más de 450 familias. Desde su formación se han dado la tarea de hacer jornadas de búsqueda en distintos puntos de Tijuana y los municipios vecinos. Informó para Síntesis Noticias, Uriel Saucedo. Y mire, Baja California registra un alarmante incremento de feminicidios. Por cada 100 mil habitantes se registran 5.8 por ciento casos. Cifra muy por arriba de la media nacional de 1.2 por ciento, informó Roberto Quijano, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado. Puntualizó que por ley todos los asesinatos de mujeres deberían de ser catalogados como feminicidios hasta mostrar que no fue un delito por el hecho de ser mujer y que la Fiscalía General del Estado podría estar llevando otros registros al catalogarlos como homicidios. Otra estadística que preocupa al Consejo Ciudadano es la violencia familiar. Reportó un incremento del 17 por ciento comparado con el año pasado, donde principalmente los niños y las mujeres son las víctimas. Ocupamos el tercer lugar nacional en número de víctimas porque en la tasa de 100 mil habitantes. Fíjense nada más este dato, la tasa nacional de mujeres asesinadas es de 1.28 por cada 100 mil habitantes y en Baja California estamos en 5.81 por ciento, es decir, cerca de un 5 por ciento, un 500 por ciento más es el número de víctimas de mujeres asesinadas. La regidora Gina Aranda, presidenta de la Comisión de Vialidad y Movilidad Urbana, presentará un punto de acuerdo para cambiar la legislación para que sea permitido el uso de vidrios polarizados. La propuesta sólo aplicará para vehículos que los traen instalados de fábrica y que vienen de Estados Unidos o de otros estados y municipios que lo permiten, así como por personas que por prescripción médica no necesiten. Informó que esta propuesta se debe a las denuncias que ha recibido de la ciudadanía en donde se presentan casos de abuso por agentes de la policía municipal, al grado de pedir que retiren el polarizado en el lugar donde serán remolcados los autos, cuando el reglamento de tránsito señala que sólo se debe aplicar una multa. El punto de acuerdo será presentado para que sea revisado por el resto de los regidores y se pueda mejorar la propuesta para posteriormente turnarla al cabildo. Los que vienen del extranjero, los que vienen de otras entidades federativas y los que tienen algún por prescripción médica, sí se está englobando ahí, no se está dejando así libre. Lo que sí, aparte de la multa, lo que sí era muy recurrente era que les remolcaban el vehículo y está prohibido. De hecho, en el reglamento no dice que te tengan que remolcar el vehículo, en el reglamento actual, pero la ciudadanía no lo sabe. Te pueden poner la multa por traer vidrio polarizado a los residentes de aquí de Tijuana, pero te dan la multa y te vas, no estás obligado a quitarle el polarizado en ese rato, si es que el polarizado tú lo pusiste, si es de agencia, pues no, entonces eso es todo lo que quiere cambiar en el punto de acuerdo. Un indigente de aproximadamente 46 años fue atropellado mientras intentaba cruzar la vea rápida poniente hacia la canalización del río Tijuana. Los hechos se registraron a las 8 de la mañana de este lunes a la altura de los juzgados en la colonia 20 de noviembre. El responsable se dio a la fuga, pero el conductor de una grúa que venía metros atrás se percató del percance y logró detenerse para colocarse frente a la víctima y evitar que otros automovilistas pasaran sobre él. Al lugar llegaron rescatistas de la Cruz Roja, quienes trasladaron al hombre a un hospital en estado crítico para recibir atención médica. En promedio, la benemérita institución atiende a 115 personas atropelladas al mes, de los cuales se reporta que al menos tres son atendidos por semana sobre esta vialidad. Iban un camión y otro vehículo, pero no vimos entre cuál y cuál le pegó, pues. Nomás vimos que cayó el bulto y pensábamos que era una bolsa de basura. Pero ya cuando nos acercamos más vimos que era un trausente, pues, que se había cruzado. Afortunadamente, gracias a Dios que nos permitió pasar en ese momento y nos paramos para auxiliar. Seguido han pasado accidentes en esta vía porque se cruzan, pues, algunos andan inconscientemente y se cruzan y se lo llevan. Vamos a hacer una pausa la primera de esta noche. Regresamos con más información en síntesis. Quédese con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos a través de este en vivo de Facebook. Es muy importante para nosotros saber que nos ven en otras partes de nuestro país, del Estado y de cualquier otra parte del mundo, de California, sobre todo. Muchas gracias. Recuerde que es la mejor forma de poder estar en contacto con usted. Déjenos un mensaje, un comentario en esta publicación. Y si tiene alguna denuncia que usted quiera, pues, hacer ante nosotros, mándenos un mensaje directo a cualquiera de nuestras plataformas. Muchas gracias a Cristian Carrillo, a Humbertina Madrigal, como siempre, a Zuly Orozco y a Lisset Márquez por estar con nosotros. Gracias. 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 Estamos de regreso con más información. Mira, un estudio indica que los niveles de enterococos en las playas de Tijuana superan hasta 10 veces los niveles permitidos para la recreación de personas. Y no les importa realmente si está, o sea, a simple vista no huele, no se ve sucia. A pesar del alto grado de contaminación, que en su mayoría provienen de descargas al mar de aguas residuales de la Comisión Estatal del Agua y del mismo río Tijuana. Pues, evidentemente, hay un riesgo sanitario para la gente que acude y se baña en estas playas. El bañarse en las playas con este grado de contaminación puede provocar malestales menores, aunque deberían de mantenerse cerradas a los bañistas. En los ojos son los más comunes, pero sí también en los oídos. Problemas en la piel a causa de nadar en aguas contaminadas. Con la llegada del verano y las altas temperaturas, Daisy y su familia decidieron visitar la playa. Aunque saben de la contaminación, es común que se metan al agua para refrescarse, esperando no enfermar. Pues ahí seguimos metiéndonos, a pesar de todo, pues no hemos tenido ninguna reacción. Son cientos de personas las que acuden de manera recreativa a esta zona de la costa mexicana. A pesar de advertencias y de información que es difundida por activistas, son pocos los que en realidad saben lo que ocurre aquí. Pues ya ni modo, ya se nos metemos. Aunque otros exigen a las autoridades que resuelvan el problema. Yo creo que el gobierno debería de buscar el disminuir esa contaminación hacia la playa. Pero a pesar de los altos índices de contaminación, las playas continúan abiertas. Dicen las autoridades que será hasta el próximo fin de semana cuando hagan un nuevo estudio y entonces determinarán su posible cierre. Juana México, Jorge Pregoso. Juana México, Jorge Pregoso. Juana México, Jorge Pregoso. En el Valle de Mexicali se instalaron tres centros de vacunación. Uno en el Salón Social Ejido Michoacán de Ocampo, otro en el Salón Social Ejido Hermosillo y en el Centro Comunitario Alberto Oviedo Mota, en el ejido del mismo nombre. Todos en modalidad peatonal con horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Como la respuesta arrancó la segunda semana de vacunación contra COVID para niños de 5 a 11 años. En esta ocasión se habilitaron cuatro puntos en Tijuana. Jurisdicción Sanitaria número 2, Imos, Centro de Salud Tijuana y Centro de Salud Francisco Villa. Tras el arribo de una nueva remesa de la vacuna pediátrica Pfizer, se aplicará el biológico en cuatro puntos masivos en diversos horarios, a fin de que los padres de familia puedan llevar a los menores por su vacuna. A la fecha se han aplicado más de 50 mil dosis en este grupo. Dos de los cuatro puntos habilitados funcionarán con horario extendido. Tal es el caso del Instituto de Movilidad Sustentable, que funciona en modalidad peatonal con horario de las 8 de la mañana hasta las 17 horas. También el Centro de Salud Tijuana, en zona centro, en modalidad peatonal de 8 a 19 horas. Luego del incremento en los precios de las gasolinas en Estados Unidos, en Mexicali se registró un desabasto de los combustibles en algunas gasolineras, principalmente en aquellas que se ubican en las inmediaciones de los cruces fronterizos. Actualmente, a poco más de tres meses de que se presentara desabasto de combustibles, la situación ya se normalizó. Así lo dijo este lunes el empresario gasolinero de Mexicali, Guillermo Galván Zariñana. También agregó que ya no es común ver gasolineras cerradas y aunque en ocasiones no está disponible la gasolina premium, subrayó que es la que menos se vende. En general, el suministro de combustible dijo se regularizó. Sigue habiendo ciertos detalles, pero realmente ya casi nada. Realmente la situación se ha normalizado. Creemos o pensamos o se nos ha informado que va a seguir habiendo estos periodos de repente de tener algún detalle en el abasto, en el suministro. Pues yo creo que consideran conmigo que es raro ver una estación de servicio en este momento que no tenga combustible. Entonces, la premium, por cierto, es el combustible que menos se vende. Realmente es la magna del producto que más se comercializa. Guillermo Galván expuso que el gobierno aplique el subsidio a los precios de las gasolinas, como lo ha hecho desde que se presentó la crisis. No debe haber aumentos significativos en el costo del combustible durante esta temporada de verano. Ahí sí, como saben, el precio es un precio subsidiado y es gran parte, es un tema de impuestos y todo esto. Y yo creo que también se va a ir manteniendo. No vemos, porque la política sí ha sido, el que vayan a subir de manera alarmante como ha sucedido aquí en Estados Unidos. No, eso no se visualiza. Pensamos que se va a ir manteniendo. A lo mejor se subió unos centavitos. Si tienen alguna duda sobre la contingencia sanitaria que vivimos o acerca de cómo prevenir el contagio de COVID-19, envíe sus preguntas a nuestras redes sociales. Especialistas del Hospital del Prado estarán resolviendo cada una de sus dudas de manera online y las respuestas serán publicadas en nuestras páginas de Facebook. No olvide seguirnos y mantenerse informado de lo que sucede en Baja California. Y mira, arrancó la 19ª edición de la Ruta Ciclista Chichimeca. Los participantes partieron de Tijuana con destino a Chiapas. Heriberto Reyes. El pasado 1º de julio, alrededor de 40 personas partieron de Tijuana en bicicleta con rumbo a Chiapas como parte del arranque de la 19ª edición de la Ruta Chichimeca que recorre el país de punta a punta. El domingo por la mañana, el grupo arribó a Mexicali. Edgar Ruiz, que elabora como profesor de inglés en la Ciudad de México, comentó que esta ruta tiene como objetivo promover el turismo y concientizar a la población de que la bicicleta es un medio de transporte viable. Fíjate que lo padre de esta ruta es que es autogestiva. No hay reglas en el aspecto de que todos juntos, a todos a la misma hora, etcétera, todos se van jalando como pueden, se van haciendo grupos. Pero el propósito en sí es cicloturismo, cicloturismo lo creo así y sí es un reto, el reto de cruzar todo el país y conocer, degustar sobre todo la gastronomía, de todos lados es padrísimo. En esta edición de la Ruta Chichimeca participarán personas de todo el país. Algunos realizarán todo el recorrido de más de 4.700 kilómetros a través de 10 estados de la República Mexicana, mientras que otros se incorporarán en secciones del recorrido. Mira, hay gente de todo el país porque es una comunidad que ya se va haciendo, es la 19 vez que se hace y ya se conocen, de hecho, yo noto y les digo la pandilla juvenil, la mayoría de los participantes pues de algún modo ya tienen su forma de vida hecha, entonces pueden venir los dos meses y medio, pero hay gente que se sube una semana, se sube en tres días y todos son bienvenidos, que eso es lo más padre también. Edgar comentó que es la primera vez que la ruta pasa por esta zona y el bajar la rumorosa fue algo especial. La ruta la trazan por diferentes lugares y es la primera vez que pasa por este lado y bueno, la rumorosa que les cuento, ¿no? O sea, el aire, a todos estábamos impresionados, como nos frenaba, decía un amigo, iba de bajada y me iba frenando aunque iba pedaleando, casi sentía que iba para atrás, pero bueno, muy muy padre el trayecto, la verdad los trajeros nos han dado el paso, ¿no? Carla Robles y Daniel Díaz de Hermosillo, Sonora, ya habían participado en otras rutas ciclistas, pero como en esta ocasión pasaba por su ciudad y estado, decidieron emprender el viaje desde Tijuana. Nos llamó la atención que va a pasar precisamente por Sonora, entonces decidimos acompañarlos durante todo nuestro estado de hogar, que es Sonora, y volamos a Tijuana y estamos acompañándonos. Hay gente que tiene ya experiencia en viajes y hay otros que diez minutos antes de empezar apenas están montando su bici con cosas por primera vez, ¿no? Entonces, me gusta así la variedad ahí de todo, entonces hay mucho, mucho de qué hablar. La meta de los participantes en esta decimonovena edición de la Ruta Chichimeca es llegar al destino que es el puerto fronterizo talismán entre México y Guatemala, el próximo 12 de septiembre. En Mexicali con edición de Fernanda Mesa, para Síntesis Noticias, informó Heriberto Reyes. Vamos a hacer una pausa, tenemos más información, volvemos en un par de minutos. Muchas gracias. Gracias a quienes nos siguen a través de la aplicación de Facebook, que es importante poder conocer de dónde nos está viendo y sobre todo poder escuchar su opinión en torno a la información que le estamos presentando todos los días. También lo invito a que nos mande mensajes directos con fotografías, videos y la información que usted quiere ver en nuestras pantallas. Nuestros reporteros se pondrán en contacto con usted. Gracias a Zuly Orozco, a Lizette Márquez, a Humbertina Madrigal y a Ángel Luquín por estar esta noche con nosotros. Zuly Orozco, a Lizette Márquez, a Humbertina Madrigal y a Ángel Luquín por estar esta noche con nosotros. ¡Qué bueno que continúa con nosotros en síntesis! La Cámara Nacional de la Industria de Alimentos Condimentados, Delegación Playas de Rosarito, a través de su presidente Alan Bautista Plasencia, informó que el pasado fin de semana hubo casa llena. Indicó que el fin de semana festivo, por el 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos, fue muy bueno desde el viernes hasta este lunes con ocupación hotelera del 100% y el sector restaurantero se favoreció por la afluencia de turistas y visitantes, tanto de la región como del otro lado de la frontera. Detalló que también se llevaron a cabo diversas actividades gastronómicas que le brindaron a los visitantes una oferta adicional de sol y playa. Bautista Plasencia manifestó que los negocios de mayor demanda fueron los de antojitos mexicanos, así como aquellos con espacios al aire libre o terrazas que registraron un incremento del 30% en ventas. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tijuana, Julián Palombos Aucedo, informó que la llegada de 65 mil turistas con motivo de las celebraciones del 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos de América. Sin embargo, no se cumplió con la expectativa, ya que se esperaba la llegada de al menos 100 mil turistas, uno de los factores para no alcanzar la meta de visitantes establecida pudo ser la relacionada con la alerta que emitió Estados Unidos el año pasado, con la que se pidió a sus ciudadanos que evitaran visitar Tijuana. Además dijo que muchos turistas prefirieron acudir a los destinos de playa en Tijuana, Rosarito y Ensenada. Pese a esto, el presidente de Caracos, Servitur de Tijuana, indicó que en lo que va del año 2022 se ha tenido una recuperación económica constante de casi el 70% en todo el sector de servicios y comercio. Los delitos de alto impacto no dejan de ser un factor muy importante para inhibir a los turistas y a nosotros mismos que residimos en esta frontera, ¿no?, por el hecho de que nos estamos enterando a través de diferentes medios todos los días, ¿no?, de ejecuciones, de decapitados, encostalados. Y eso de alguna manera, pues, aunque ya nos estamos acostumbrando y ya hemos perdido, todo, voy a decirse, la capacidad de asombro no deja de impactarnos todos esos tipos de delitos de alto impacto que sí, sí generan una situación de temor para quienes nos visitan y pudiera también ese ser un factor muy importante para que no hubieras obtenido el número de turistas hacia nuestra ciudad. Tijuana es reconocida por su gastronomía y esto representa un producto turístico importante, ya que una gran mayoría de los visitantes arriban en busca de ello. El presidente del Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana, Arturo Gutiérrez, indicó que esto se encuentra relacionado también a que el consumo se ajusta a cada bolsillo, ya que se puede comer en food trucks o diversos restaurantes reconocidos. Detalló que la ciudad se ha destacado por ser punta de lanza de nuevos proyectos, tal fue el caso durante la pandemia de Canirac, que desarrolló el protocolo de mesa segura y se exportó, además del programa al fresco, en el que se ideó servir a los comensales en espacios abiertos, lo que se replicó en otros municipios. Es una gastronomía, aparte de muy saludable, muy rica, de productos aquí en la zona, es una gastronomía que va a todos los bolsillos. Aquí se puede comer muy bien los famosos food trucks, con una propuesta de jóvenes nuevos chefs, muy novedosas, a un precio accesible, y también excelentes restaurantes que ya están aquí en la zona consolidados, que sigue vigente el programa al fresco, que va a salir a zonas abiertas, con oferta a los comensales por seguridad también. Esto se replicó, también se ha mencionado. Entonces vamos, Tijuana está en el puntal, ¿no? Hay que también recordar que en Tijuana se dio el campanazo del arranque, los primeros eventos masivos pos-pandemia. Aquí vimos el arranque también este año a nivel nacional de la Semana Santa. Entonces Tijuana siempre está buscando... Señaló que los fines de semana festivos han dejado muy buenos números, pero este 4 de julio marca la entrada al periodo vacacional, y el sábado se registró una ocupación hotelera del 100%. Mencionó que la reactivación de festivales en la ciudad continúa, lo que apoya la imagen de la ciudad. Además, es que dejan un derrame económico importante en hotelería, restaurantes y servicios. El año 2019, que es la métrica que tenemos nosotros, se va dejando, en este caso el fin de semana, como yo voy a tener el de sábado, hace un 100%, el viernes un 75%, 80%, eso nos va dejando, ¿no? También es importante para la ciudad de Tijuana, el visitante que viene, todo, ¿no? Pero más el que pernocta, porque nos deja una mayor derrame económica, ¿no? Tenemos importantes eventos a nivel regional, que Tijuana está la beneficiada. Número uno, porque el aeropuerto de Tijuana, es donde llegan todos los vuelos, es que se queda la gente a dormir. Tenemos la fiesta de las vendimias, pre-vendimias, vendimias, y después de ello, hay un festival mundial del vino también, aquí en la zona, que generará buena norma económica, ocupación hotelera y, sobre todo, buena imagen. Este lunes inició la campaña Yo Compro en Tijuana, con la que dan inicio los festejos del 96 aniversario de la Cámara Nacional de Comercios, Servicios y Turismo de Tijuana. El evento se realizó en una de las plazas comerciales más representativas de la zona del río. Cabe mencionar que con esta campaña, también se busca impulsar y afianzar la reactivación económica de los negocios de la ciudad. La campaña, que se llevará a cabo durante todo el mes de julio, ha logrado reunir a más de 100 comerciantes de diferentes plazas comerciales de la ciudad, quienes ofrecerán descuentos y promociones especiales a los tijuanenses. Gran Hotel Tijuana te invita a conocer Plaza Café con sus impresionantes vistas para disfrutar los deliciosos platillos de nuestro chef. Plaza Café ofrece una barra completa con marcas nacionales e internacionales para su disfrute. Visite Plaza Café en Las Torres. Con la finalidad de prevenir algún problema de conducta, el Hospital de Salud Mental realizará evaluaciones diagnósticas a los alumnos de nuevo ingreso de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas. Salvador Corbera. El Hospital de Salud Mental realizará una evaluación diagnóstica a los 1,598 alumnos de nuevo ingreso de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas de Tijuana. La finalidad es detectar a los jóvenes que tengan algún problema para que sean canalizados con un psicólogo o psiquiatra de esa institución. Lo que estamos buscando son indicadores. Para nosotros son presuntos indicadores de una psicopatología, un rasgo que necesita ser atendido y valorado por el paidos y psiquiatra. Y al hacer la historia clínica exhaustiva, pues ahí vamos a ver qué tan importante o qué tan grave sea la situación. Lo que nosotros no propiamente estamos buscando enfermos, estamos buscando prevenir. Lo que nos ha dejado la pandemia son mucha ansiedad en los chicos, dos años y medio separados de sus amigos, separados de lo que es el ritmo de vida que anteriormente llevaban. Representantes del hospital informaron que en 2021, 1,489 niños fueron hospitalizados por ansiedad y depresión y que durante estos protocolos de prevención a extranuros se ha encontrado un incremento del 30% durante este año, por lo que aseguran que es importante que sean tratados. El problema que realmente estamos viviendo es grave. En el año 2019, el hospital de salud mental de Tijuana recordó un total de 895 casos de niños y niñas adolescentes a los que fueron hospitalizados en la institución. Se hace un comparativo de lo que sucedió posteriormente en el 2021, en donde la pandemia realmente estaba a su máxima expansión. El hospital de salud mental de Tijuana recordó 1,489 niños y niñas adolescentes que fueron hospitalizados en el hospital. 934 fueron por ansiedad y 555 por depresión. Directivos informaron que durante el último semestre se registraron cinco incidentes con alumnos que presentaron algún problema y que fueron canalizados para recibir atención. Enfatizaron que la evaluación se realizará después de la inscripción de los alumnos y que no fue determinante para la selección. Queremos ser muy claros con esto. El mensaje que nosotros planteamos es que la prueba psicométrica no tenía que ver con el ingreso a la institución. Fuió muy claros con esta parte. Una vez que se publicaron resultados, ahora sí con los alumnos aceptados para que no se pueda interpretar que se hizo una selección basada en aspectos psicométricos, decidimos hacerla posterior, tomando en consideración nada más el examen de admisión y el promedio de secundaria. Y ahora con los alumnos que tenemos dentro de la institución educativa, los 1,598 que van a estar reunidos en la plaza cívica a las 6 de la tarde, vamos a justamente a dialogar sobre esto. La evaluación diagnóstica psicométrica del estudiantado se realizará en los alumnos de cómputo de la misma institución. Tendrá un costo de 150 pesos y los resultados solo se entregarán a los directivos, quienes canalizarán a los menores que requieran atención psicológica. Para Síntesis Noticias, Salvador Corbera. Tenemos más noticias antes de una pausa. Volvemos muy pronto. Gracias por continuar con nosotros a través de la señal de Facebook Live. Recuerde que es una de las mejores formas de estar en contacto con usted. Y es importante porque así podemos saber de dónde nos está viendo y también qué piensa de la información que le estamos presentando. Lo invito a que nos deje un mensaje, un comentario en esta publicación. Y si tiene alguna denuncia ciudadana, lo haga a través de mensajes directos. Gracias, Michelle Jiménez, Ángel Luquín, Umbertina Madrigal, Zullo Orozco y Lisset Márquez por estar con nosotros. Zullo Orozco y Lisset Márquez por estar con nosotros. Zullo Orozco y Lisset Márquez por estar con nosotros. Ya estamos de regreso con más información. Con el objetivo de recuperar y rehabilitar el sistema lagunar de Mexicali, esta luna se puso en marcha el proyecto de construcción de un parque en el fraccionamiento Lagos del Sol a un costado de la Laguna México de la ciudad. El proyecto que contará con plaza principal, locales comerciales, un foro de 2.500 metros cuadrados, un jardín endémico, palapas, áreas de juegos infantiles, plaza acuática, skatepark, muelle, vivero y área para acampar, tendrá un costo de 7.3 millones de dólares y es impulsado por la organización Mexicali Ciudad de Gran Visión, gracias a la participación de empresas y empresarios de la ciudad. Hay empresas que ya han dicho que sí. Este proyecto originalmente tenía un costo de 7.3 millones de dólares, se va a tener un poquito más. 7.3 millones de dólares son más de 140 millones de pesos, que es un esfuerzo comunitario. No se le va a pedir nada, no se le va a pedir al municipio, porque el municipio no tiene con qué, y por eso estamos los ciudadanos para hacerlo. Empresas como Noof y Ellen Safety Lab ya se comprometieron. Juan Ignacio Guajardo, presidente de Mexicali Ciudad de Gran Visión, expuso que el reto es lograr que toda la zona lagunar se convierta en un gran pulmón para la ciudad. Aquí iniciamos, pues arrancamos del ayer. Y el reto no son las 13, el reto son las 113. O sea, que la laguna y los terrenos de allá sea el gran bosque, punto de destino regional e internacional. En otros temas, el paquete contra la inflación y la carestía que propuso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a inicios de mayo del año en curso, ocasionó que el sector empresarial de la región mantenga algunas reservas acerca de los lineamientos que el plan establece. Francisco Rubio Ranquel, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana, opino que es un paquete que sí ayudará al consumidor, pero el beneficio no será igual para el productor, quien se enfrenta con retos como la demora en las cadenas de suministros, principalmente cuando importa su materia prima. Y una abuelita de 85 años resultó lesionada luego de haber sido golpeada por dos hombres que rompieron en su casa en el estado de San Luis Potosí para robar sus pertenencias. El incidente quedó capturado por una cámara de vigilancia. En las imágenes se puede escuchar a la mujer quien pregunta en dos ocasiones quién llegó al escuchar ruidos provenientes de la cocina. Como respuesta, los ladrones contestaron, soy yo abuelita, y se acercaron a la víctima para someterla al tomarla del cabello. Tras los hechos, la nieta expuso que su abuela tiene un corte en su mano con navaja y varios más en su boca por los anillos de quienes la maltrataron, además de moletones y golpes. La joven solicitó compartir la publicación para exigir a las autoridades trabajar con el fin de que se haga justicia, pues dijo que ninguna persona merece pasar por tal crimen. Déjeme ahora presentarle la información nacional en síntesis. México firmó este lunes un acuerdo de cooperación con Corea del Sur para fortalecer el comercio bilateral y financiar el desarrollo en Centroamérica, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. A su vez, el ministro de Asuntos Exteriores de la República de Corea, Park Jin, ofreció a México la donación de 800.000 dosis de vacunas contra COVID-19 para niños. La Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió a las autoridades reforzar la seguridad y protección de Susana Mendoza Carreño, periodista que fue acuchillada el pasado viernes en Jalisco. El organismo llamó a la Guardia Nacional y al gobierno estatal a brindar medidas para proteger a la periodista, quien resultó herida tras un ataque con arma blanca al salir de una transmisión en Radio Universidad de Guadalajara. Siete personas, entre ellos un menor de edad, fueron ejecutados la noche de este domingo en un domicilio del municipio de Boca del Río, en Veracruz, informó la Fiscalía General del Estado. De acuerdo con la dependencia, entre las víctimas encontraron a tres mujeres y cuatro hombres, entre ellos un menor de edad. El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, confirmó la detención de Francisco T., alias el Duranguillo, durante el operativo que el ejército encabezó el sábado en el municipio de Altar, y que desató una intensa balacera que dejó como saldo la detención de cuatro presuntos delincuentes, la muerte de uno de ellos y también la de un soldado. Una disputa entre particulares ha destapado la presunta operación de un supuesto grupo de notarios que actúa en conjunto con funcionarios públicos para robarle las propiedades a particulares en el Estado, conocida popularmente como el Cártel del Despojo. El abogado oaxaqueño, Caleb Gómez Consati, afirmó que se trata de una operación del Estado, de la cual forma parte del notario Jorge Merlo. Hoy el huracán Boni se desplazará paralelo a las costas de Guerrero y Oaxaca, informó la Comisión Nacional del Agua. El fenómeno categoría 1 generará lluvias puntuales intensas en el huracán de Oaxaca y Veracruz. De acuerdo con la Conagua, Boni también ocasionará fuertes lluvias en Puebla, el Estado de México, Morelos y Tabasco. Estamos listos para presentarle la información internacional. Cinco personas murieron y al menos 31 resultaron heridas en un tiroteo en Highland Park, Illinois, durante un desfile por el Día de la Independencia. Según un comunicado de prensa de la ciudad, el comunicado señaló que la policía buscó al sospechoso en el incidente, pero recuperó un arma de fuego de la escena. 26 personas fueron trasladadas al hospital North Shore Highland Park. La policía de Dinamarca afirmó este lunes que el ataque perpetrado el domingo en un centro comercial de la capital de Copenhague no es un acto de terrorismo. Antes de agregar que el sospechoso tiene antecedentes psiquiátricos, el suceso se saldó con al menos 3 muertos y 4 heridos. El derrumbe de un glaciar en Italia que dejó al menos 6 muertos y 8 heridos está relacionado con el deterioro del medio ambiente y la situación climática, advirtió este lunes el primer ministro italiano, Mario Draghi. Durante una conferencia de prensa, el funcionario recalcó que a pesar de que los hechos tenían un elemento de impresibilidad, están vinculados a la situación ambiental. Rusia y Venezuela reiteraron este lunes la intención compartida de seguir impulsando su cooperación en los más diversos ámbitos al reunirse sus cancilleres Sergei Lavrov y Carlos Faria, un viejo conocido de los funcionarios rusos, pues hasta el 17 de mayo anterior y durante 5 años recién se desempeñó como embajador de su país en Moscú. Un informe reciente de la Organización Mundial de la Salud señala que se detectaron más de 3.400 casos de viruela del mono en 50 países fuera de África, por lo que ahora llama la atención es que se identifiquen casos en menores de edad como un niño de 3 años en España de quien se desconoce la causa porque lo adquirió el virus. Vamos a hacer una pausa comercial, volvemos con más información en Cine. ¡Qué bueno que sigue con nosotros a través de la señal de Facebook Live! Recuerda dejar un comentario para que nos diga de dónde nos está viendo y también para que nos diga qué es lo que quiere ver en nuestras pantallas. También nos puede mandar un mensaje directo a nuestras redes sociales, a cualquiera de nuestras redes sociales, con fotografías, videos y la información necesaria para poder ponernos en contacto con usted. Gracias de nuevo. ¡Gracias! 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 Estamos de regreso y en este inicio de semana lo invito a que vea con nosotros el pronóstico del tiempo para saber qué nos separan las condiciones climatológicas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al pronóstico del tiempo. Rápidamente nos vamos a ver qué nos espera para estos próximos días y nos vamos con el municipio de Tijuana. Para el día martes nos espera temperatura máxima de 24 grados y una mínima de 16. Y el resto de los días serán temperaturas muy similares, donde rondarán entre unos 24 a 23 grados como máxima y una mínima de 16, con climas parcialmente nublados. Ahora nos vamos con nuestros vecinos de San Diego. Tendremos también temperaturas muy similares que rondarán desde el día martes al viernes con una máxima de 22 grados y una mínima de 15. Continuamos con Tecate. Aquí siguen abundando las temperaturas calientitas. Martes con una máxima de 28 grados y una mínima de 14. Miércoles será muy similar al día anterior. Jueves comienza a subir la temperatura con una máxima de 29 grados y una mínima de 16. Viernes sigue subiendo con una máxima de 32 grados y una mínima de 17 grados centígrados. Mexicali. Aquí también el sol está todo lo que da. Martes con una máxima de 41 grados y una mínima de 24. Miércoles será muy similar. Jueves estaremos en los 42 grados como máxima y una mínima de 25. Y viernes una máxima de 44 grados y una mínima de 25 grados centígrados. Ahora nos vamos con Rosarito. Aquí también las temperaturas son muy similares. Martes con una máxima de 21 grados y una mínima de 17. Miércoles una máxima de 20, mínima de 17. Y jueves y viernes serán muy semejantes con una máxima de 19 grados y una mínima de 16. Por último, nos vamos con el puerto de Ensenada para el día martes con un clima parcialmente nublado. Nos espera una máxima de 23 grados y una mínima de 16. Miércoles con el clima despejado y el sol a todo lo que da. Máxima de 24, mínima de 17. Jueves máxima de 23, mínima de 15. Y por último, viernes máxima de 21 grados con una mínima de 15 grados centígrados. Muy bien, hemos concluido con el pronóstico del tiempo y les recuerdo que este segmento es patrocinado por la Primera Academia de Diseño Floral de todo Baja California. Valentinos los invita a que sean parte de sus cursos recreativos e independimiento para que incursionen en el maravilloso mundo de las flores. Así que no olviden seguir las redes sociales que las encuentran como Valentinos Taller Floral en Facebook e Instagram. Los esperamos y que tengan un excelente día. Vamos ahora a la imagen deportiva. Este chico termina anotando un gran gol tras burlar a todos los rivales desde su propio terreno de juego en el fútbol, pisando el balón de gran forma y burlando hasta el portero para definir de gran forma, haciendo que todo el público se levante para aplaudir por tan tremenda anotación. Inició la travesía de Cholos con empate de un gol en la ciudad universitaria contra Pumas. Estas son las reacciones del técnico Ricardo Baliño. El equipo debe establecer, por decirlo de alguna manera, un porcentaje de cómo estás. Creo que nosotros vinimos aquí a jugar un partido inteligente. Sabíamos que teníamos que hacer un partido inteligente, sabíamos dónde teníamos que achicar los espacios. Pusimos gente rápida en ataque para que, luego de la recuperación, saber por dónde sacar las transiciones, que le podíamos hacer daño al rival. Y también sabíamos que veníamos a una cancha difícil, con mucho calor, un horario muy pesado, y que teníamos que ser inteligentes para manejar el partido. No podíamos nosotros hoy venir a jugar un partido de ataque por ataque. Sabíamos que teníamos que esperar los momentos. Y por sobre todas las cosas, destaco la entrega del equipo. El convencimiento del equipo, el querer ganar el partido. Después, como tú bien dices, el partido te presenta adversidades, la lectura del partido va cambiando de acuerdo a los momentos. Y creo que nos vamos a casa con la sensación de que no nos podemos reprochar nada desde el esfuerzo que hicimos, desde lo que trabajamos el partido. Y claro que queríamos ganar, pero bueno, como bien te decía, es la fecha uno y tenemos todavía mucho por seguir creciendo y mejorando. A ver, me voy tranquilo, no me voy contento porque queríamos ganarlo. Y siento que si hubiésemos estado un poquito más precisos en dos o tres situaciones puntuales que tuvimos, por ahí nos hubiésemos llevado el triunfo. Pero también hay que tener en cuenta que han debutado dos jóvenes de fuerzas básicas y lo han hecho muy bien. Tanto Parra como Galindo han jugado un muy buen partido por ser su debut en el contexto en que les tocó jugar. Han hecho un muy buen partido. El esfuerzo general del equipo me dejó tranquilo. En los momentos que pudimos tener el control, sobre todo en el primer tiempo y en el segundo tiempo luego de que se paró para hidratarse, volvimos a retomar el control del partido y tuvimos dos o tres transiciones rápidas para poder hacerle daño al rival. Y terminamos cerrando un partido que, como ustedes bien dicen, ante las adversidades el equipo se entregó. El equipo quiso, se entregó, nunca bajó los brazos. Y bueno, creo que es un buen punto de partida. Pero contentos no nos podemos ir, contentos nos vamos cuando ganamos. Nos vamos tranquilos por el esfuerzo y por cómo el equipo trabajó el partido. Vamos a hacer una pausa, tenemos más información, ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros a través de la señal de Facebook Live. Bumbertina Madrigal, Arturo Lázaro, Ángel Luquín, Zuli Orozco, Lisset Márquez, Andy Gael Salinas Moreno, Michelle Jiménez. Muchísimas gracias y recuerden que nos pueden dejar un comentario en esta publicación y también nos pueden mandar sus denuncias de lo que ocurre en su comunidad por medio de mensaje directo. También sugerencias de qué es lo que quieren ver en sus pantallas. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buen inicio de semana y nos vemos mañana. Yo soy Jorge Fregoso.